Beneficios de la inteligencia emocional es el tema que trataremos el día de hoy. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, activa la campanita para que semanalmente te lleguen los tres videos que construimos especialmente pensando en ti. Sergio Villamizar, conferencista, entrenador, miembro activo del team John Maxwell y maestro certificado de Chopra Center. Lo primero que debemos tener presente es qué es la inteligencia emocional. Bueno, recordemos que el ser humano está compuesto de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia financiera y así sucesivamente. La inteligencia emocional se habló por primera vez de una manera clara a través del doctor Daniel Goleman y él explicaba claramente que las personas que tienen la capacidad de autogerenciar sus emociones son 73% más exitosas que las personas que no lo hacen. La pregunta que yo te hago a ti es ¿cómo estás hoy manejando tus emociones? ¿Eres de las personas que recurrentemente estás viviendo en estados emocionales muy altos y muy bajos? Yo los llamo las montañas rusas emocionales. Un día estás feliz, eres demasiado, demasiado comunicativo o comunicativa, extrovertido y de un momento a otro al día siguiente no quieres hablar con nadie, no quieres hablar de absolutamente nada diferente a tus temas o empiezas a hacer mala cara sin una razón aparente. Esto de lo que te estoy hablando es un mal manejo de la inteligencia emocional. Cuando yo tengo estos picos emocionales, empiezo a tener fluctuaciones en la manera en la que mi cerebro comienza a trabajar interiormente. ¿Sabes cuál es la gran magia de la inteligencia emocional? Que nuestro cuerpo es un cóctel de químicos que funcionan de una manera perfecta, serotonina, dopaminas, endorfinas, etc. Y todos estos químicos, dependiendo la actividad que estés desarrollando, se comienzan a generar en el cerebro para empezar a tener un equilibrio en el cuerpo. Cuando tengo un mal manejo emocional y permito, por ejemplo, que me salga una rabia, un mal carácter porque tuve un encuentro con alguien que no me gustó o porque me llevaron la contraria en una idea, inmediatamente el cuerpo genera un elemento que se llama cortisol. Y el cortisol literalmente es un veneno que en pequeñas cantidades funciona maravillosamente porque te activa, te hace mucho más proactivo, te permite tomar decisiones de una manera más rápida. Pero cuando tú mantienes esa emoción todo el tiempo, lo que empieza a hacer es que comienza a dañar los órganos de tu cuerpo. La inteligencia emocional no solamente es responsable de si te sientes bien o no, sino si te sientes enfermo o no lo sientes. Yo llevo estudiando algo más de 18 años cuál es la relación directa que existe entre las emociones y las enfermedades. Te voy a poner ejemplos simples. Un dolor de cabeza es una persona que emocionalmente se está juzgando y criticando a diario. Un dolor de garganta es una persona que tiene que quedarse callado y está guardando rabia por no poderse expresar. Una úlcera gástrica literalmente es que tienes un ácido porque no has podido hablar o comunicar algo que a ti no te gusta. Ahora, ¿qué es lo importante? Empezar a trabajar en esas emociones. Para empezar a trabajar emocionalmente te voy a dar las tres herramientas que a mí personalmente me permitieron comenzar a tener un equilibrio emocional muchísimo mejor que el que mi carácter de manera inicial traía. La primera herramienta de la cual voy a agradecer toda mi vida y por eso me convertí en maestro de meditación es la meditación. A través de la meditación logras sacar la basura mental que te angustia. ¿Tú sabías que gran parte de las cosas que te preocupan nunca en la vida van a suceder? Ahí te dejo ese dato. La segunda herramienta es el yoga. A través del manejo de la energía del cuerpo y de los diferentes chakras puedes mover la energía de tu cuerpo y permitir que se armonice de una manera natural todas tus emociones y a través de las prácticas o de las diferentes poses logras liberar esa energía condenada. Y la tercera y para mí una de las más importantes se llama entrenar la mente. Si yo no tengo una información correcta todo lo que pase a mi alrededor me va a afectar. ¿Qué pasaría si te digo yo en este mismo momento que en la vida lo que te está pasando es una tontería pero que tú lo estás viendo a través de una lupa tan grande que estás magnificando el problema? La gran mayoría de nosotros, por no decir que la totalidad en algún momento de nuestra vida hemos sentido rabia hemos sentido frustración, hemos sentido dolor pero en el momento en el que la estás experimentando es el máximo, el máximo dolor que puedas sentir la máxima rabia que puedas llegar a manifestar pero cuando pasa un mes, dos meses, un año y ves en retrospectiva ese momento te das cuenta que en realidad no valía la pena haberte comportado o reaccionado de esa forma. Ahora te pregunto ¿te gustaría aprender a controlar tus emociones? Pues bien, mira, esto que estás viendo aquí al fondo es un programa maravilloso que se llama Mega Humanity. Es el último programa que he creado y lo he creado pensando en personas como tú que no han tenido una adecuada gestión emocional. A través de este programa vas a aprender cosas extraordinarias a conocerte en realidad, a entender cuáles son tus límites cómo evitar tener conflictos con otras personas cómo mejorar la comunicación y el diálogo interno y cómo conectarte directamente con tu sabiduría interior para no seguirte lastimando. Si quieres conocer más información acompáñame en mis diferentes redes sociales como Sergio Villamizar Entrenador y antes de tomar una decisión acuérdate que te puedes convertir en un mega humano para que dejes el dolor y abraces el amor como tu nueva realidad. Te mando un abrazo y como siempre Namaste. ¡Suscríbete al canal!